para para papá la internet no funciona mucho más para papá la internet no funciona más ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Yerko Pablo, semana noticiosa, tenemos una cantidad de cosas dando vuelta. Lo que más nos pegó esta semana, que todos estuvieron en las redes hablando de los músicos, de los artistas, los primeros en parar, los últimos en activarse, sin apoyo financiero, sin apoyo del Estado, sin posibilidad de tocar, sin posibilidad de hacer actividad, y les cortan la cabeza con los bares y la música directamente. ¿Qué te pareció eso? A ver, primero, me parece muy divertido, o sea, que salga la Paula Daza hablando cualquier cosa, y a esta altura me parece gracioso, no le creéis ni una cuestión al gobierno en relación a las cosas que dice, y por otro lado, independientemente de la lógica que pueda tener esta tontería, o sea, a mí me suena a una estructura media, mira, ya te jodieron la noche, ya te jodieron, te van jodiendo, a la derecha le carga y uno carreteé negro, eso es lo que pasa, y ahora nos están quitando, ¿cierto?, la posibilidad de escuchar música cuando vayas, digamos, a un restaurante a comer, o sea, yo lo encuentro, aparte que es ridículo, negro, o sea, si quieren hacer algo en serio en el gobierno, por favor, dejen que la gente no anden micro, por favor, o sea, si es el tema, ¿cachai?, la gente se contagia en las micros, ¿cachai?, tienen las cagas en las playas llenas de gente también por otro lado, y estos idiotas preocupados de que haya alguna música, algún cantante en un restaurante, es que a mí es un despropósito, me parece francamente impresionante, impresionante, yo cuando me contaron, yo me largué a reír, yo pensé que era una cuestión media, que era como un chiste. Oye, bueno, ahora los músicos, claro, si está música en vivo, ahí tienen una entrada extra de dinero, y si es por reproducciones, tienen una entrada un poquito más marginal, como este pago directo. Ahora, el argumento es que, básicamente, cuando hay música muy fuerte, en la mesa tú hablas más fuerte, y expulsan más saliva, y por eso te puedes contaminar más, ¿cachai?, como que esa era la idea de esta norma. Ahora, lo particular de la norma, a mí me parece, o lo particular del gobierno, y la forma de desarrollar el plan paso a paso, es que lo anuncian, lo dicen, y después se tienen que decir de la norma mal impuesta. Entonces, también, independiente que podamos estar de acuerdo o no con la norma, porque eso no es a lo que yo voy. Si no es a esta improvisación permanente. Es la señal, por negro, es un gobierno errático que te dice una cosa, después te dice otra. Yo no entendí nada. O el tema de las vacaciones también, pues, si salió el colegio médico, y diciendo que en realidad el tema de las vacaciones también es un tema que no habían hablado con ellos directamente, en términos de consultarlo, por ejemplo. Entonces, este manejo errático de la pandemia, ¿en qué estamos con la pandemia hoy día? Míralo, la cifra. 140% extra, ¿cierto?, más de contagio. Entonces, estamos en un tema grave del gobierno, no se toma esto con seriedad, en mi opinión. Y, por supuesto, que si el gobierno no se toma con seriedad, ¿qué nos queda para nosotros, puga? O sea, le creéis poco, además de eso, como lo que pasa con el tema de la música. No lo pueden hacer. No, ahora quedó a criterio de los bares, a criterio de los lugares, ¿cachai? Entonces, también es bien compleja de dar la mirada, porque no sé a quién le hago caso. Y lo otro es que consumidores de noticias no tan permanentes, tal vez uno ve la noticia, se queda con esa idea y después pasan unos días y no logras tapar la idea. Entonces, continuamente estamos tratando de convertir lo que nos van diciendo como el plan paso a paso. Estaba en fase 1, pero no podía hacer otras cosas. Después estaba en fase 1, pero sí la podía hacer. Por ejemplo, ahora, todos los permisos son iguales. Ya no tenéis permiso para ir al pan, no tenéis permiso para ir al doctor, no tenéis ningún permiso. Todos los permisos son iguales, ¿cachai? Entonces, ahí bajaron la norma, pero durante todos los meses yo tuve que pedir permiso para ir a pasear al perro, tuve que pedir permiso para ir a comprar el pan, tuve que pedir permiso diferenciado para ir al doctor. Entonces, todos los permisos hoy día duran dos horas, todos los fines de semana. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en cuarentena? Pide el permiso y va al doctor, por ejemplo. ¿Y que al doctor quince de moradora? Prácticamente imposible también. Entonces, bien compleja también la mirada de cómo lo está haciendo el gobierno en el centro. Además, Negros, yo estoy chato, estimado público, estoy chato de esta supresión de libertades individuales que ha significado esta pandemia. O sea, yo no entiendo por qué esto queda, ¿cachai? No entiendo por qué existe esta manera de enfrentar la pandemia, bueno, estás encerrado el fin de semana, bueno, y puedes salir durante la semana a trabajar. Entonces, para mí esta cuestión es básicamente orwelliana, ¿cachai? Es como que parece, yo me imagino el libro así, el gran hermano, metiéndote siempre en este estado de miedo, weón, para que no salga allá a la tarde. ¿Y de control? Porque ¿por dónde te controlan? Por ahí, ¿cachai? Por el miedo. Entonces, a mí me parece complicado, ¿no? Oye, se me está rindiendo el helado. Se me está rindiendo el helado, mi compañero. Me parece complicado seguir con esto, yo creo que de verdad no tenemos para aguantar mucho rato más en esta circunstancia de supresión de libertades individuales, yo creo que está complicado eso. Oye, pero yo no tengo mucha claridad ahora, ¿qué pasaría si tuviesen todas las libertades sueltas? ¿Tú pensáis que actuaríamos de mejor manera? O sea, ¿ya cómo están? Imagínate cómo están. No sé, yo creo que así como estamos, esta cuestión está bastante suelta en todo caso, si tenéis que pensar lo que pasó en Cachagua, en Cachagua, en Cachagua, no en Cachagua. Ah, bueno, tú Cachagua igual le salió a nadie. Lo que pasó en Cachagua, lo que pasó con los moles, o sea, aquí estamos recibiendo... ¿La Navidad? La Pascua, que roto. La Pascua, puhue. ¿Quién dice Pascua? Nadie, puhue roto, dice Pascua, puhue. No, es que es como que te inviten a tomar once, pues no, pues te invitas a tomar el té, pues. Ah, no podíis tomar once, o sea, ahí ahí se muestra el lilacha. Oye, yo no cachaba eso. No sabía. ¿Eso lo enseñaron allá...? Lo enseñaron en la PUC. ¿En tu libre? ¿En tu libre? Sí, tomé un optativo, aprendiendo a hacer cuico. Ya, primero, sí, mira, tenemos varios amigos conectados, tenemos diez, doce amigos conectados, mucha gente está hablando, el Vale, solo para cerrar esto, el Valericio nos pregunta si Apícola y Lonquén reparten todo Santiago, y sí, reparten todo Santiago, ahí vale para que los vaya a ver, la Karen también ahí manda saludos, Angélica Navarro también, María Angélica Navarro, Mejía, el Angelito, oye, ¿le puede contar un par de cosas? Oye, hay mucha gente, como me parece, comentando, vamos a ver cómo se da la vuelta. Jerko Pablo, música en los bares, un jondoro gigante del gobierno. Sí, jondoro gigante, y además después se van para atrás. Te dicen, ¿no? Deberían morir en la rueda y... Por último, yo creo, si tiene lógica, como si tú, porque tú lo encontraste la lógica de que si te hablas más fuerte y te irás más saliva, entonces... O sea, y... Ah, ok, a mí me parece que lo que, o sea, eso en comparación con andar en micro, por favor. Sí, lo que pasa, pero es que en micro hay una obligatoriedad de andar con barbijo, como dice lo argentino. Claro, con... Los peruanos, los bolivianos, cachate, a propósito de los bolivianos quemando los barbijos. Ah, no los vi. Oye, es que igual fue bonito porque fue una manifestación en honor a la libertad de la gente, y había una persona, que esto fue en Cochabamba, con un megáfono diciendo porque la libertad no será devuelta y quitémonos los barbijos como símbolo de libertad, porque para mucha gente hay que decirlo, la pandemia y el barbijo ha sido como una especie de... Bozal. La mascarilla, que usualmente le decimos todos nosotros, tiene... o sea, estoy tratando de encontrar un poco de lógica, pero tiene cierta lógica en el transporte público que la usas constantemente. O sea, porque todos deben usarla, más que algunos se la sacan, ocho de las veces va sin la mascarilla. Entonces la contaminación es distinta a la que tú tienes con el comensal en la conversa, cuando la música está más fuerte, pasan dos cosas. Una, que uno habla más fuerte, entonces la saliva da más espacio, pese a que las mesas están a 1,5 o 2 metros de distancia, y en paralelo pasó en muchos lados donde hay música en vivo, cuando tú más hay unos copetes se ponen a bailar. Entonces se ponen a bailar, ya se... el metro y medio se estrecha, genera toda otra distancia, que se pone un poquito incontrolable, y como que los dueños de los locales lo dejan también, porque estás creando recursos, creando plata, y te ponía a cantar también, cuando tenía un copete encima, gritando, cantamos fuerte. Entonces desde ahí yo le encuentro un poquito más de lógica a esto. No sé si a bajarle la música o eliminarla, pero tiene un poco más de lógica en cuanto a la contaminación que se va dando cruzada. ¿Tú sabes que son un fascismo asqueroso? Oye, a propósito de esto, que está el concepto de burbuja? El concepto, o sea, por ejemplo, no lo puedo imaginar, pero no sé a qué te referís. No, no, es que el otro día he escuchado a una persona experta en salud, me ocurre hablar del concepto de burbuja, que por esto es los permisos vacacionales, ¿cachai? Y el tema es que tú, si vais de vacaciones, vais con tus amigos, ¿cachai? Las seis personas con las que salís, ¿cachai? Y estéis con ellos, en la casita, en la cabañita donde estás, y estéis siempre con ellos, ¿cachai? Y ahí se genera una... Un burbuja. ¿Cuál es el problema? Cuando empiezan las burbujas, entre comillas, juntarse entre ellas, y ahí es donde queda la caga. Sí, a toparse con nuestros compañeros. A mí me la impresión que en un restaurante, cuando tú vas, estáis en tu burbuja, ¿cachai? O sea, tú vas con gente, con tu familia, con tu polola, con qué sé yo, y estás en una mesita así, ¿cachai? O sea, con la gente. Entonces, yo en los restaurantes no encuentro mucha, mucha, mucha... No, no, pero ¿y si te ponías a bailar, por ejemplo? No, claro, sí, puede ser, puede ser, está bien. Ahora, me parece también un golpe tremendo a la música, me parece terrible y mal desde ahí, a los artistas, a los creadores. Primero no los dejáis seguir haciendo la pega, son los primeros que pararon, los últimos en como activarse. Y toda la industria que está alrededor, o sea, por cada artista en escenario hay como ocho o diez personas que están trabajando alrededor, desde los, desde los chicos que montan, montan los, los equipos, hasta los que transmiten, los que sacan fotos, puta, un equipo, una cantidad de gente trabajando. Entonces, también eso ha bajado, hoy día son los que menos activa tienen, puta, me parece terrible el tema de la música en los bares. O sea, los artistas, es la industria lejos la más, la más dañada. No sé si se va a recuperar porque además nos quedan seis meses más, o sea, yo creo que vamos a estar seis meses meses más en esta una circunstancia, yo mirá que está muy bien. Y además, el gobierno... Yerco Pablo, llevamos ya varios minutos, siempre se nos pasa conversando esto bastante rápido, estamos en la revuelta número 21, pueden buscarla en Spotify para que nos sigan ahí, la pueden escuchar la semana, como decía Yerco antes, o como lo posteaba antiguamente, para que nos escuchen haciendo aseo. ¿Te acuerdas que eso es lo que ponías ahí en tu Facebook, ahí siempre invitaba a hacer aseo cuando escuchaba la revuelta? Sí, pero el programa es fantástico para hacer aseo. ¿Tú lo has escuchado? Yo te lo diría hasta cantar la mina de Hernández de repente. Oye, oye, voy a saludar a un amigo especial, a Carlos Cárdenas, que me dijo, oye, a mí me pasa lo mismo que ayer. ¿Qué cosa? Que a mí me encanta la mina de Hernández, me dijo ayer el Carlito. Sí, la mina de Hernández es matavillosa. Carlos Cárdenas, un saludo para ti. Con el vino la mina de Hernández, cada día mejor. ¿Te gusta ella? Está mi vida de Hernández me encanta. ¿Te gusta la mujer? También, porque es hermosa, mi vida de Hernández es hermosa. ¿No me encontré bonita? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca me encontré bonita. Bueno, en realidad la empecé a encontrar bonita de a poco. Ah, ya, como progresiva. Es como el vino, mi vida de Hernández. Cada vez mejor, musicalmente mejor, su voz cada vez mejor, Apolini a la vez. Oye, yo el que hablo. La música en los bares, también tenemos varias cosas que hablar. Dentro de eso es que hay algo que te quería preguntar. ¿Qué pasa? Que yo tengo menos cercanía a ellos, tú tenías un poquito más de cercanía en relación a la cantidad de podcasts o cosas que ves. Con el tema de las conspiraciones. Recién lo mencionaste, hablaste de las conspiraciones, pero además de eso, de cómo hay gente que piensa que nos están controlando, que nos quieren controlar, que esta sociedad se transforma en una sociedad más orgulliana, con el gran hermano controlándolo a todos, no sé de cosas. Y desde ahí hay una cosa que hablamos en una revuelta anterior. ¿Por qué los chinos lograron controlar ante la pandemia que cualquier otro país? ¿Tú cachai más o menos los filósofos chinos? ¿Por qué lo decían? No, pues lo que pasa es que allá en China lo que dice el partido se hace por negro. ¿Qué es el tema? O sea, al final todo lo que tiene que ver con manejo de pandemia es que qué tan disciplinada tiene una sociedad determinada respecto de estas cosas. Claro. O sea, tú tenés dos maneras. Está la manera occidental, que es esta idea de la legitimidad del gobierno por vía democrática, ¿cachai? Que tú de verdad pensás que ese weón que te está gobernando lo elegiste vos, weón, y gobierna para ti. Y por lo tanto las instituciones en las cuales todos estos weónes se manejan, tú les creías a ellas. Y bueno, ahí... Lo que pasaba aquí con el Ministerio de Salud antes, ¿no? En cambio en China eso no pasa, ¿cierto? No pasa, no es una pregunta. Porque tiene partido único, ¿cachai? El Ministerio, o sea, si no las si te matan vamos a callar las voces disidentes, ¿cierto? Un poco lo que pasa con Twitter y Trump, ¿cierto? Vamos a callar las voces disidentes, ¿cierto? Y resulta que el tema acá es loco. O sea, obviamente los sistemas autoritarios funcionan más rápido. Funcionan más rápido en esto, porque si no te matan. Pero ahí la dicotomía radica en que un sistema más controlado controla mejor una pandemia que es un sistema que avala por las libertades donde se va a morir más gente, técnicamente. Es así. Y yo creo que la libertad bien vale una pandemia. O sea, ¿qué querís que te diga, weón? O sea, yo he hecho un gobierno así como... ¿Totalitario? Totalitario comunista, sí, weón. Con toda esa cosa que tienen los chinos encima. O sea, si tú me preguntáis sinceramente a quién preferís como hegemón del planeta, yo prefiero a los Estados Unidos. A los gringos. Con todo lo que tienen los gringos, ¿cachai? Porque uno dice, me cargan los gringos. Sí, es verdad, tienen un montón de cuestiones horrendas, matan gente, genocidios por acá, genocidios por allá. Pero bueno, los chinos... Sí, terrible. No quiero ni pensar. No quiero ni pensar. Sí, bueno, con pocas posibilidades de levantarlos también dentro de esa comunidad. Ya, bueno, dentro de eso era solamente una mirada que quería poner. Oye, no, sí. De hecho, acá el autoritarismo funciona por un montón de cosas negras. ¿Cómo, para qué? ¿Para qué? No, funciona un montón de cosas. Para las pandemias, ¿cachai? Para imponer constituciones sin tener que comentarle nada a nadie. Y la constitución de Pinochet, recuerda, duró 40 años de manera exitosa. O sea, la constitución de Pinochet fue exitosa en términos de mecanismo de gobierno. Puede que le guste o no le guste. Pero la cuestión funcionó, ¿cachai? Bueno, porque Guzmán lo hizo todo ahí con el mecanismo que dejó. Sí, pues, entonces, como te digo, mira, los autoritarismos son... De alguna manera, cuando tienes buenos autoritarismos, entre comillas, buenos me refiero, ¿cachai? Piensa en la URSS, por negro. Mira, si todos estos tipos que hablan ahora y que comparan así como... No, si el socialismo no sirve, si los comunistas es una cuestión fracasada y comparan así lo que ocurrió, que se yo. Oye, los rusos pusieron al Sputnik en órbita, el primer... Laika, esa perrita tan hermosa que salió... Oye, pero a Laika la dejaron arriba, ¿no? Sí, Laika nunca volvió. Nunca volvió, porque la dejaron, murió en el espacio. Un minuto de silencio por Laika, por favor. No sé si cachan a Laika, chicos, pero es una perra muy famosa. A ver si... Espera, espera, ¿les va a hacer reír? ¿Pedió un minuto de silencio? ¡Haga un minuto de silencio, pobre! No, si es chiste, si... Ah, yo no estoy nié con la perra. Es chiste, no, con la perra no. ¿Pero si hubiera un gatito? Mira... No, igual, porque es un gatito ruso. Gatitos comunistas... Gatitos comunistas, digamos, autoritarios, no, conmigo no. Oye, Gernola, pero espérate un poquito. Si tú te ponías a mirar lo que fue el desarrollo del siglo XX, hasta más o menos 1950, 1960, la URSS iba así, loco. Y en Estados Unidos... ¿Guerra fría? No, en contexto de guerra fría, con una economía que iba abullendo. Imagínate que esos tipos inventaron el tema de la carrera espacial, los primeros satélites, etcétera, y iban así, cohete para arriba, ¿cachai? Entonces, a mí me da risa, porque muchos economistas, y sociólogos también. Yo, el único sociólogo que he escuchado es que aprendiese algo y que le funcione a Alberto Mayor. El resto de la gente... No, y los economistas tampoco. Ni los encuestadores, están locos, tampoco. Los sociólogos y los economistas, querido público, cuando escucho un sociólogo, cuando escucho a un economista por ahí... Piensa el contrario. No, no, piensa en lo siguiente. Son estupendos para explicarte la caga que... ¿Qué vos? O sea, un economista hoy día te explica... No, mira, es que sabes que... La crisis del 20... La crisis del 2008, ¿cierto? Con la subprime y la guay, te la explican... Y tú lo entendís, pues... ¿Y dónde estabes vos, economista de mierda, weón? Para evitar esa cuestión, te preguntáis. ¿Cachai? O los sociólogos de corte marxista... No, o sea, el primer país que va a llegar al marxismo va a ser Alemania. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mayor industrialización que eso. ¡RUSIA, weón! ¡RUSIA! O sea, el país más atrasado de Europa fue el primer país que levanta una revolución comunista. Entonces, ojo con esto, cabros. Cuando eso ocurre, cuando tú te das cuenta que las predicciones de una determinada ciencia o manera de conocer no funcionan, ojo con eso. Los economistas no pueden predecir nada. ¡Oh, qué tajante! Sí, porque la economía no es una ciencia experimental, no es como la física, no es como la química. Y, lamentablemente, además, los discursos en economía están súper teñidos de las personas y de quién les paga. Si tú escuchás a un economista en libertad de desarrollo, tenés súper clara la igualdad que te va a decir. Te va a decir que las AFP son un Mercedes Benz, que son fantásticos, que en realidad lo que pasa es que ustedes no trabajan lo suficiente. Porque ustedes, ustedes además... Y que arreglaron el país... Y que ustedes además, claro, sacaron a Chile de la pobreza por negro, ¿cachai? Gracias a la AFP resulta que disminuó la pobreza un 12% de 36% que teníamos al inicio de la democracia, ¿me cachai? Y te van a ir con eso, ¿me entendés? Pero claro, va a ser siempre su verdad, ¿no? Sí, ¿no? Y por eso te digo, ¿quién les paga la libertad de desarrollo? Los mismos hueones que ganan plata con este modelo. Oye, Diego Pablo, te digo un segundo, ¿no? Vamos para... Disculpe, por favor, público, disculpe. Te explayaste. Ya llevamos 25 minutos de la revuelta. Carlos Cárdenas habló por ahí. Mando saludos. Diego Pablo dice... Excelente, Negro Emilio. No a la Miriam, dice. Manuel Álvarez. Oye, eh... Mira, Valericio nos manda un dato. Dice... Ojo, la Laika nunca llegó al espacio. Murió por el calor cuando iba subiendo. ¡Oh! ¡Peor! Peor todavía. Pues no llegó el cohete, pero ella no llegó. ¡Ay, qué grandes datos, grandes maestros! ¿Qué fue? Valericio, ¿te acuerdas? Valericio. ¿Cuando hacíamos una sección de datos curiosos? Sí, me acuerdo. Había uno muy entretenido. Había uno que me acuerdo, por ejemplo, de Elvis Presley, que era rubio. Que se teñía de negro. ¿Te acuerdas de eso? No, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Y cuánto tiempo podía vivir una cucaracha sin la cabeza? ¿Tres días? ¡Nueve! ¡Nueve días! Entonces, había una cantidad de datos. Pero eso era en Voy para los 30, no puedo parar. Que ya pasó hace rato. Sí, hace rato que ya no estaba en Voy para los 30. No puedo parar. Me dio pena, Negro. ¿Te dio pena? Sí. No, no llorís, por favor. Oye, Jerco Pablo. Tengo 40, por huevo. No he hecho nada de mi vida, güey. No he hecho nada de mi vida, güey. Oye, Jerco Pablo. Tenemos música en los bares. Hablamos de una cantidad de cosas que está pasando desde las conspiraciones. No me respondiste eso. ¿Tú crees en estas conspiraciones, mega conspiraciones que se dan sobre todo en las redes sociales que explican lo de la OMS pero a nivel macro? No, no. Hay varias cosas con las cuales yo sí creo que hay poderes fácticos detrás que tú no manejas y que efectivamente van articulando las cosas en función de ciertas agendas ocultas. Eso yo lo creo. Ahora es distinto a pensar que le está funcionando bien, ¿cachai? Que de verdad ya tienen controlados todos los medios porque en el fondo yo creo que aquí siempre está eso. Siempre está esta pugna entre el poder gigante, el imperio. Siempre hemos tenido distintos imperios. Ahora ya el imperio es una cosa corporativa. Ya no son naciones, ¿cachai? Sí, claro. Son las empresas directamente. Pero piensa, mira. Piensa en lo siguiente. Si tú eras youtuber, hace 10 años atrás pudieras publicar prácticamente lo que hicierais. Hoy día si eres youtuber no podías publicar nada. Y además no podías publicar nada que vaya en contra de cierta manera de expresarte ciertos parámetros. No podías decir nada contra el feminismo. No podías decir nada sobre el COVID. No podías decir nada sobre un montón de cuestiones. Entonces cuando tú... Porque eso lo podías constatarse. Eso no es una cuestión que yo estoy inventando. Y el discurso de la gente de alguna manera se va transformando en función de cómo estos grandes medios de comunicación te van metiendo discursos en la cabeza. ¿Cachai? Y nosotros ya sabemos la influencia que tuvo por ejemplo Televisión Nacional los tres grandes conglomerados de telecomunicaciones aquí en Chile respecto de la opinión pública durante los 90. Hace poco Mirko Macari hablaba un poquito Oh, Yerko Pablo no lo pagaste. No lo pagué. Hoy en vivo, bueno, Yerko Pablo lo están llamando. No sé si va a contestar. No, no voy a contestar. ¿No le va a contestar en vivo? No. Oye, nos puso en silencio. Esto es habitual. El productor o la productora afuera nos dijo por favor teléfono en silencio que era lo básico. Disculpe, cabrón. Disculpe, por favor. Oye, a lo mejor te llamó alguno de los que estabas escuchando. Puede ser, puede ser. Lo que te estábamos comentando sobre los medios. Macari durante esta última semana ha estado peleando con esta dictadura de los medios. Con esta posibilidad de cercar un poquito el discurso a través, no solo de las plataformas digitales, sino de CNN por ejemplo, que en la semana tuvo algunos episodios con el tema del Capitolio y algunos sesgos de información. Y como también te van acomodando la información y como te van arreando a su lado. Que es histórico. Ahora, la diferencia es que tenemos más medios y más medios te arrean a su lado. De todas maneras es difícil, porque de todas maneras te están acarreando contra Trump, por ejemplo. Que estáis sin saber tú realmente qué es lo que ocurre. Biden por lo demás es el demonio, de verdad les digo. A todos los que están acá investigan a Biden. Oye, me mandaste un documental la semana que no he visto. Un demonio. ¿Vi el documental qué tal? O sea, no vi el documental. El documental está bueno, pero Biden es un demonio. O sea, si tú me preguntás. Pero se ha morido, Biden o Trump. Yo prefiero a Trump. ¿Eres trampista? No, no soy trampista, me carga Trump. Ah, pero prefería a Trump, te lo tomas malo. Es como, ¿qué preferís? La caca o el pichigüera. Oye, Yelco Pablo, dentro de eso, tenemos media hora ya de conversa. Esto se ha pasado muy rápido. ¿No te has puesto los lentes? Ojo. No, no. Es que a ti no te gusta. No, no, sí me gusta, me pareció chistoso. Aparte, todos los cabros afuera lo están esperando, toda esta gente que está acá. Oye, Yelco Pablo, siete listas por esta izquierda, esta media izquierda, semi izquierda, centro izquierda, no tengo idea cómo llamarle. En contra de una lista única derecha y una cantidad de listas como la lista del pueblo, que estaban todos por fuera. ¿Qué te parece todo eso, mono, que está esta mezcolanza que está hoy día? Mira, nosotros teníamos el premio de los Calaura. Yo creo que sería bueno instituir los premios al Pulento con Héctor Lento. ¿El premio al Pulento? El premio al Pulento. El premio al Pulento. El premio al Pulento. El premio al Pulento. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que acá pasó una cuestión que me parece, desde el punto de vista político, así como... Bueno, la derecha va en una lista. ¿Tú cachai que la derecha tiene resillas internas ideológicas fuertes, se pelean? Va en una lista. Va en una lista. Incluso si cae en estrillo todavía. Casi. Evópolis, donde Matei le dio durísimo a desborde esta semana. No, no a desborde, a Sichel. Ah, sí, perdón, no a desborde. A Sichel. A Sichel. Le pegó, le pegó porque ella tiene un pacto solo con Lavín. No, después, ¿qué dijo Matei de Sichel? Dijo que Sichel era el candidato de los empresarios. Y es cierto, ¿ah? No había ninguna nota contra Sichel en los medios oficiales. Y Sichel esta manera súper muñiqueado. ¿Quién es Sichel el negro? ¿Quién es Sichel? Es un ex de C, que después es una especie de camaleón. Después fue Evópolis. Tuve Evópolis. Era de estos descolgaditos, de los marianitos. De los marianitos. Los amigos de Mariana. Oye, ya, pero estábamos con la cantidad de listas. Iba a hablar algo sobre los careparos. Yo encuentro que esta capacidad de articulación que tiene la derecha realmente se merecen el premio de los lentes. ¿Por qué de verdad? ¿Qué es lo que asegura la derecha con esta lista única? El premio. El premio. La apulentosidad máxima política. Ah, o social. A la derecha. Ponte los, ponte los, ponte los. Ponte los, ponte los. Yo soy la derecha en este minuto. ¿Y Trilo el lente? Que seré. Voy a hacer así como... Póngelos tú. Póngelos tú. Y yo voy a hacer... Ya, dale, dale. Vamos. Es un refrito de los ochenta. ¿Qué cacho, cacho, cacho? Ah, cachado, ¿no? Oye, y el cubano. Ya. Soy la derecha hoy día. Soy la derecha. Soy la derecha. Y he ganado. Porque ganaron, porque lograron unificar entre Cas y Evópolis. Entre la ultra derecha y la centro derecha, en cierto modo, o la derecha más liberal. Totalmente. Lograron unificar este mono y van en una pura lista. Entonces, en la constituyente, ellos podrían sacar el cincuenta tranquilamente, ¿no? Exactamente. Neido, ¿cuántas listas van por la izquierda? Siete. Siete. De esta izquierda, entre comillas. Claro, porque además, entre esa izquierda está la concertación. No, porque en realidad, en términos generales, usted sabe que le hubiera encantado ir con la derecha en esta vuelta, ¿no? Sí, claro. Pero no pueden, porque ahí se vuelve loco el país, ¿pucachai? Y no pueden. Ahora, hay una cantidad de listas que fueron paralelas. Hay mucha gente que obtuvo muchos votos. A la vista del pueblo, nueve mil votos, ocho mil votos. Ahora, ahí hay una razón que yo quería poner encima, que hay que ser muy claro. La forma de votar es igual que con los diputados. Entonces, son por listas y uno vota primero por el candidato, pero el candidato depende en qué lista a quién arrastra. Claro. Entonces, eso es súper importante saberlo. Uno no solo vota por un candidato en particular, sino uno tiene que ser estratégico. Lo que le pasó a la derecha hoy día con esta Tere Marinovich que se le metió. Entonces, tú puedes ser, vas en una lista X con algún candidato moderado y tú podrías no estar de acuerdo con el pensamiento, siendo derecha, no estar de acuerdo con el pensamiento de la Tere, podría votar por un candidato más progresista dentro de esa lista y podría salir ella. Es que sé que la movida de la Tere Marinovich, hay que decirlo, fue genial. Otros lentes para cast. ¿Por qué lista va la Tere Marinovich? No, ahora no. Va por la lista de R.N. Ahí se la colaron, a la lista de R.N, la Tere Marinovich. ¿Me entendió? O sea, va ahí mismo con desbordes, con toda esta gente. O sea, esa es la gente que le va a andar haciendo la propaganda a esa lista. Y la Tere Marinovich es total y absolutamente, no quiero decirle nazi, pero ultra. Pero ultra. Que sube de ultra libertaria a morir, ¿cachai? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Me va a hacer esto para ti. Oye, muchas gracias de la producción. Oye, ¿te alcanza con una o no? Totalmente. Totalmente. Por si acaso lo pregunto. Oye, que te veis total. Te veis bacal con esos lentes. Me veo bacal con estos lentes. Como la derecha unía, jamás será vencida. Jamás será vencida. Siete listas constituyentes. Oye, constituyente, dentro de eso hay varias cosas que se están colando esta semana. Primero por Puente Alto, que es donde nos convoca, va la doctora Cordero. ¿La de acá de Chester? Que su voto no vale lo mismo que la señora Juanita. No, pero si va por la UDI. Así que igual ahí como que compensa, está bien. Si no, me imagino a la doctora Cordero yendo por un partido político decente. Oye, en Puente Alto vamos a tener a Osandón. Al hijo de Osandón y a la sobrina Bernadita Pablo Osandón también va. ¿Bernadita Pablo Osandón? ¿Se viene de Cachagua para acá? ¿Habrá estado en Cachagua? No, porque ya hay adultos así grandes. Es que ellos tienen como no hay hijos. Entonces obviamente estos son los conchitos los que estaban en Cachagua. Seguro van a ver los conchitos en Cachagua. ¿Pero los hijos de la Jimena Osandón? Sí, andaban carriendo allá. Y lo de Walker dijeron las malas lenguas pero eso no se comprobó. Viste que aparte que en los medios de comunicación tuvieron que poner el pixel a las caras de Cachagua y todo. Sí, obvio. Sí, obvio porque son los futuros presidentes de Chile. Sí, ahí está el poder. Oye, pero cuéntame una cosa. Entonces, ¿quién va por...? ¿Qué pariente de Osandón va por la gotita? Va un hijo de Osandón, va un sobrino de Osandón y Osandón hoy día está en la UTI. Viste que lo tienen congelado, lo sacaron, lo mataron en rehené. Y va... Ellos son los... Bueno, y va la hermana de Osandón que es diputada, que no va a ella, pero ese es como el clano Osandón hoy día en el poder. O sea, que sigue siendo el poder de la zona sur de Santiago. Claro. Es muy llamativo eso. Toda la gente aquí vota por él. Es heavy. Todos, muchos votan acá en la zona. Sí. Dentro de eso está la doctora Cortero. También hablamos de O'Tuite que va por la derecha... O'Tuite Teahua. O'Tuite Teahua, así se llama. O'Tuite Teahua, sí. Y van ellos... Ellos van por Valparaíso, por toda esa zona. También Adriana Barriento. Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta, pero... Adriana Barriento es muy simpática. Lo que yo le escuchaba y me cagaba la risa. No tengo idea. ¿Cómo será? ¿Qué pensará? Tú me contáis qué va. ¿Por quién va? Por el Frente Amplio. Los comunistas con el pacto que tienen salieron criticando eso, pero va por el Frente Amplio. Mira. Sí, bien particular. Igual habrá que ver qué diablos, porque ahí está también la Maite Orsini, ¿cachai? Igual como que la frándula del Frente Amplio, Giorgio Jackson igual está Quillero, ¿cachai? Yo creo que igual ahí se... Pero igual la representatividad de la Adriana en cuanto a lo que se peleó para llegar a eso, no está en la calle. O sea, Adriana claramente para mí está al otro lado, ¿cachai? O sea, ella decía frándula, ¿cachai? Cumplí ese papel de los medios de comunicación, de estupidizar el discurso, ¿cachai? Completamente de hablar de puras huevás. Estuvimos todos los 90 hablando de puras huevás en este país. Y parte importante de los 2000... La generación del Nostoynez del 98 con el Chino Río. Claro. ¿Tú te acordás? ¿De qué estábamos preocupados cuando éramos chicos en la adolescencia? Andábamos carreteando... Nosotros sí, pero me refiero a... Así como... Los hueones normales, no los sacos de pelota como uno, ¿cachai? Así como... Que andaban carreteando por ahí... Ya, pero espérate. Pero no éramos tan ñoños igual carreteados. Sí, está bien. Pero igual andáis carreteando que te preocupaos, po. Yo no me recuerdo si te preocupaos. ¿Por qué? Tomás de puta pena, weón. Tomás de puta pena, yo, po, weón. Obviamente. Ah, era preocupación. Era preocupación. A ver, ¿qué hace el estrés? El estrés te requiere que tú te sientas mal. Tienes que automedicarte de alguna manera. Entonces yo ahí, puta. Yo estaba con mi amigo. ¿Qué podía encontrar? Y tenía que haber, de alguna forma... Su gusto, whisky. Ah, me acuerdo. O garrafa. Me acuerdo. Me acuerdo. Pero no pensaba que era por eso ir con Pablo. No, totalmente. De los políticos. No, no. No le importó. Y dejamos ser a todos estos pelas fustanas de la concentración con las consecuencias que ya sabemos. Oye, y dentro de eso, ¿qué piensas que viene con el tema de las elecciones? Porque, por ejemplo, se está metiendo la Pamela Giles, por lo menos en las encuestas, que no sé si son tan truchas o no, pero podría pasar algo similar a lo que pasa en Brasil, donde gana Bolsonaro a raíz de una molestia general con la corrupción del poder, ¿cachai? Y sacan a este saco pelotas que habla de cualquier cosa y lo ponen ahí como... Bueno, es que Pamela Giles es un equivalente de izquierda eso, ¿eh? Es un equivalente de izquierda. Es que yo encuentro porque, en el fondo, ¿qué caracteriza a Pamela Giles? Lo que caracteriza a Pamela Giles es la, digámoslo así, la incapacidad de generar un discurso de conjunto, de un proyecto de conjunto. Pamela Giles es ella y su gente. Es ella, su hijastra y su esposo. Y su nepotismo asqueroso, ¿cachai? Y además, fíjate, piensalo tú, a Pamela Giles es chistoso porque le invitan al Partido Humanista, por ejemplo, y ella se lo mete en el bolsillo. Se va a Tomás Giles del Partido Humanista, que yo desde... Fundador, pues, fundador. Desde el 1980, que está tomando... Hizo la pelea, la discusión, ¿me entendí? Y la Pamela Giles es capaz de destruir, ¿cachai? Bueno, lo hemos dicho un par de veces, pero la Pamela Giles llega al Partido Humanista y se lo lleva para casa. Lo hemos dicho varias veces acá, pero es bien chistoso eso, que decir, entro al Partido, estoy un rato y después me quedo con él. Pero políticamente habla mal, porque si hay algo que tú puedes tomar en cuenta en el tema del poder, es que es súper importante tener cofradías de confianza con las cuales articularlo. Porque hay que decirlo, el poder tiene muchos secretos y tiene muchos elementos que tú tienes que articular socialmente con otros, ¿cachai? Tú no podías ser poder solo. Entonces, en ese sentido yo creo que Pamela Giles no tiene ninguna intención de ser presidenta, ¿eh? Porque ella es muy inteligente, yo creo que... Ella apuesta por la senaturía, yo creo que va para allá, ¿cachai? Sí, podría pegarse... Y como parlamentaria a mí me gusta Pamela Giles, ¿cachai? ¿Y qué te parecen sus nietitos y sus nietitas, todos estos locos? No sé, un corcho rarísimo. ¿Esto es legión que está en las redes sociales peleando siempre con los demás? Un corcho que le apuntó cómo hacerlo, ¿me entendí? O sea, es como que al final tiene en Twitter un ejército de gente que puede presionar, y bueno, mientras presiona para algo que uno le guste uno podría estar de acuerdo. De acuerdo, pero si es para el otro lado uno ya empieza a preocuparse, ¿cachai? Y a molestarte. Y ese es el problema con las turbas, ¿cachai? Pero en el fondo estamos en tiempos de turbas, ¿cachai? No estamos en tiempos... Porque no hay poder por negros, es que está todo desarticulado, el gobierno está pero totalmente en el suelo, bueno, no tiene incapacidad de articular a la sociedad en función de ninguna cosa, no hay instituciones, ¿cachai? Sí, bueno, cada vez uno más o menos. Ahí surgen las Pamela Giles, ¿cachai? Los Bolsonaro, ¿cachai? Yo sé que ya se podría enojar demasiado si la pongo en el mismo saco, porque es que en el fondo tiene que ver que este no... Sí, son bien antagonistas ya vos, pero están en la misma línea. Exacto, es parte de esta cosa del desgobierno. Oye, disculpa, voy solo a hacer un mención ahí que nos están tirando en vivo. Sí, por favor, por favor. Es parte de esta, pero no entiendo mucho el concepto porque se nos pasa Juan Andrés, así que tienen que explicar un poquito más largo, porque después dice es que no pudo sacar la lengua por el casco. Entonces no caché a qué parte de la conversa se nos refería. Oye, y el Vale, el Vale que me dijo que no veía mucho este podcast, ahí me dio un par de argumentos, que le gustaba mucho más Coronavivo. Me dice, según esto es fan destacado. Y dijo que no lo estaba viendo tanto y ahora dice ahí sale un diamante al lado de él. Así que bien Valericio está continuamente viendo lo que estamos haciendo acá en la zona sur de Santiago. Valericio no es el amigo que me dio el trato de la ICA. Valericio es el mismo amigo que... Valericio Carrasco. Así que tiene alcance de apellido conmigo, pero no somos familia directamente. Él es de la otra punta de Santiago y usualmente estamos trabajando en algunas cosas juntos, así que saludos para ahí, para el Vale. Ah, la Adriana Barrientos va por los regionalistas en el pacto FAPC. Ah, frente a amplio PC. Sí, y por eso el PC salió criticando. Bueno, ahí no sé, me parece bien complejo y que... Ah bueno, eso me parece pésimo, weón. Que la izquierda no sea capaz ni siquiera de articularse, weón, así por cosas como esta. O sea que el PC está legando porque esta la Adriana Barrientos me parece francamente una pelotudez y la otra conglomerado hace lo que quiere. Pero imagínate, tenía una izquierda fragmentada en siete listas, weón. ¿Tú cómo creís que van a llegar a la Constitución para ponerse de acuerdo en algo estos weones? ¿Vamos a llegar o no? ¿Va a llegar alguien de esa cierta? O sea, yo no sé muy bien que nos gusta hacer muchas predicciones, pero así como está la cuestión... Porque ya dijiste que todos los que hacen predicciones valen callar. Sí, de hecho yo le creo más a Zulma que un sociólogo. Le creo más a Alejandro Ayun que a un economista. A la Kenita Larraín hoy día que es numeróloga. Es numeróloga. Sí, pero dile, por favor, dile que le crees más porque ella dijo que Nicolo Colo no encendía. Ah, Nicolo no encendía. Sí, por favor. Bueno, hay que reinventarse en la vida. Hago un salud por Kenita Larraín. Salud, chocala. Salud por Kenita Larraín. Por Kenita que ahora es numeróloga. Se casó con el chino, se casó con... No, dejó el altar a Zamorano, ¿no? Dejó el altar a Zamorano, se casó con el chino y llegó, ¿te acuerdas? Alguna vez en una silla de ruedas... Sí, me acuerdo. Como golpeada, no sé. Como golpeada, como que le había atropellado a alguien. Como Pinochet. Hicieron como el Simmel con Pinochet cuando llegó. Oye, Jerko Pablo, tenemos varias cosas en pauta. Nos quedan unos 20 minutos más de esta revuelta en vivo, donde estamos en nuestro episodio número 21, con los chicos de Aura Ediciones, a Piccolo Lonquén, Helados York, Puente Alto, para que lo sigan en las redes. Los vamos a dejar también en los próximos posts, Instagram, para que lo sigan. Y para que pidan libros, para que pidan miel, para que pidan helados acá en la zona. Y también los Helados York se van a empezar a mover si ustedes quieren en otro lado. Jerko Pablo, dentro de eso hay varias cosas que me gustaría seguir conversando. Pero hay una bien entretenida que pasó ayer. No sé si entretenían la palabra. Pero viste a los carabineros de Chile en su momento espléndido de balacera, disparo, atropello... No sé, todo lo que pasó en ese bloopers. ¿Los miraste? Sí, pensé que era el show de Benny Hill, güey. Primero, yo estaba hablando con un amigo ayer y él me cuenta lo que había pasado y yo no lo podía creer. Dijo, no, era joda esto, no puede ser. O sea, que dos pacos se disparen. Uno se dispare en la pata, que no se dé cuenta en el minuto que pasen los bandidos por el medio y que después un paz ciudadana le pone un quiñazo en lo que se lo pitea, ¿lo viste? Sí, es trágico. O sea, vi como lo que anda dando vueltas, ¿no? Es un video chiquitito, así, donde tú mirás... Sí, unos... Parece un gag de humor, en realidad. Pues eso es lo que parece, ¿cachai? Es como la... es chistoso porque de verdad tú... Yo lo miré y dije, pero esta cuestión no es cierta, no puede ser, ¿cachai? O sea, yo lo dije que no podía hacer cuando me lo dijeron, pero después vi el video y me pareció insólito. No, mirá, yo pensé que estaba preparado. Era un gag del show de Benigil, efectivamente. Yo ya me imaginaba así saliendo, no sé, a don Francisco, así como... Esta es la cabalía indiscreta. Oye, y dentro de eso, ¿cachai? Habló después una persona que iba en una camioneta a 100 metros del lugar, que se bajó a echar benzina y la bala atravesó su parabrisa, donde estaba él sentado. Entonces, porque los pacos disparan cruzados, ¿cachaste? Es que dispararon así porque el de la moto pasa por el medio, que se habían robado una radio, ellos. Pasan por el medio, los dos pacos disparan así, le revienta la pata a uno y al otro le ponen el quiñazo por detrás. Ahora, ya eso es un blooper, me parece chistoso, me parece mal que pase también por esta policía, por todo lo que conlleva. Pero además de eso, previo a que el video se difundiera, el general a cargo como de la zona, dice que los delincuentes son los que llevan la pistola y le disparan al carabiner. ¿Cachai? Y después sale el video mostrando la realidad, vos. Para variar, mintiendo los pacos, pues, es que ya, es que nada me sorprende, negro. Oye, ellos siempre han estado en los carepalos, ¿los vamos a poner o no? Sí, igual, pongámoslo. El turno nos preguntó si me iba a carepalo, porque dijo, alegó. El turno que por ahí nos dicen afuera que siempre lo mencionamos, que le deberíamos hacer una video. A mí el turno les voy a contar una cosa, el turno es un amigo que, yo no veo hace muchos años, es muy amigo Yerjo, compañero de curso, de colegio. Y la semana pasada, cuando lo hicimos en vivo, me mandó un mensaje que decía que estaba dispuesto a salir en cualquier momento y sin groserías. Entonces, en cualquier minuto lo vamos a invitar para que hable un ratito de cartoon, porque está constantemente tirando la información. Oye, y además de eso, no sé si lo vieron, pero ahí en la revuelta en el Facebook, él, hicimos un posteo en la opción de él, porque dejó los capítulos de The Mandalorian para los C3 sin pagar, para directa bajada. Ese es un proce el C3. Sí, ¿cachai? Se dijo aquí para que no paguen los C3, les dejo todos los capítulos de Mandalorian, y yo lo que hice, agarré eso, lo hice post, y él dejó aquí, está todo listo para que lleguen y vean, que parece tremendo, porque así no pagaba Disney y es para los C3. Oye, las políticas de YouTube, de lo que sea, no... No, porque lo dejo en un link medio ahí chamullado, que hay que pinchar y bajar los capítulos para el computador. Oye, saben, Carlos, vayan a ver de Mandalorian, entonces, utilicen ahí en Facebook nuestra página. Sí, ahí lo dejamos. Oye, Guillermo Pablo, Negro Pablo nos dice Cerámica, mira, Cerámica Periferia, desde Periferia, que es un amigo, nos manda saludos, tengo el mate, quedó excelente, así que vamos a hablar porque necesito otro, y aquí nos vendría bien unos matecitos, si quiere donar alguno, sea bienvenido también ahí, Cerámica Periferia, y el Negro Pablo también ahí de la Pobla. Saludos, Emilio, excelente conversa. Varios amigos nos están inscribiendo, así que nada, mucho cariño para toda la gente. Yerco Pablo. Un beso para todos, abrazo. Un beso y un abrazo y un cariño. Yerco Pablo, nos quedan unos 15 minutos más o menos de conversa, aproximado esta revuelta número 21. Hay una cosa que pasó en la semana. ¿Has escuchado lo de las vacunas? ¿Cachaste cómo está el tema? Que están llegando en periodos cortos, que no han llegado las suficientes, que vacunaron a una cantidad de gente en los hospitales, pero además de eso, que esperan vacunar a la gente sobre 80 años, que es como la más complicada, pero que todavía no saben cuántas van a llegar, que está ahí como menos veremos. Te acuerdas que Piñera llegaron vacunas y fue a dejar como esta caja de lado, mostraron canales de televisión. Un amigo me mandó unos videos de Talca mostrándome cómo habían llegado al lugar. Pero ¿cachaste que no sabemos si están todas las vacunas listas? Es verdad, no sabemos. Es que no sabemos mucho nada, porque el gobierno se maneja con una oscuridad menos fuerte respecto a este tema. Y un consejo para el gobierno. Dejen de poner a Piñera con las vacunas, porque si ustedes hacen eso, la gente no se va a poner las vacunas. Por favor, dos dedos de frente. Un poquito de inteligencia. Alguna inteligencia que muestren. Que se noten sus posgrados en Harvard, por favor. Ocho dedos de frente tenés que ser tú. Miren esto, así. Ocho dedos de frente. Que se note el colegio privado, que se note la universidad privada. Oye, me están soplando los chistes de afuera. Yo no les quería decir ese chiste, Yelco Pablo, para no ofender, pero bueno. Había que tirarla, ¿no? Oye, Yelco Pablo, ¿tú te vas a vacunar? Yo sí, por un cuarto pueda. ¿Cómo crees que va a ser para nosotros, para los cuarentones vacunas? De hecho, somos los últimos, yo creo, en la lista para vacunarnos. No creo que estemos muy... Yo, lo que hice, espero que sea gratis. ¿Sí? Me haría una lata tener, porque si hay que pagar, es carísimo. Sería bueno que fuera gratis. Hasta que el gobierno haga algo. En relación a tener... A cobrarnos en cuotas. Es lo único que va a hacer. Oye, ¿cuántos están proyectando? ¿15 millones de vacunas para junio? Eso dijeron. 15 millones de vacunas para junio. Ahora también hay varias cosas ahí con la vacuna. La de Pfizer, que se puede mantener una cantidad de... 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 Temperatura, ¿cachai? Que es una de las... Para Chile no en particular. Para países más pobres que Chile es más complejo, porque Chile tiene una buena cara de distribución con los cambios a nivel nacional. Sí. ¿Cachai? Pero hay otros países que tienen algunas complicaciones y a ellos le iban a dar otro tipo de vacunas, ¿cachai? Que... Que son bastante buenas, pero la cadena de frío es... Es más fácil de manejar. Es más fácil de manejar. Sí. Oye, Jerko Pablo. 10 minutos para finalizar la revuelta. Los chiquillos de Cerámica Periférica dicen que sí. Claro que sí. Así que vamos a esperar aquí unos matecitos, algún regalito y vamos a tirarlo acá en unos concursos. Y... Se están riendo afuera porque estamos pidiendo más de aquí en vivo. Lo estoy mirando. Pero bueno, les llegará a alguno de ustedes tal vez el regalito. Así que todo bien, ¿no? Fantástico. Sí. Fantástico para todo. Jerko Pablo. Ya hablamos de los constituyentes, hablamos de las listas. Tengo dos, tres temas antes que cerremos. ¿Cachaste algo del TTP? Yo diría... No. No sé nada del TTP. Sé muy pocas cosas. Sé que un atentado contra la soberanía... Soberanía digo nacional, pero no sé mucho más. Sí, bueno. Primero porque el TTP abre una puerta a tratados... Por sobre los tratados. O sea, es un tratado macro a nivel... A nivel nacional. Y además de eso le pusieron sobre apuro. Piñera le puso... Creo que se llama urgencia. Urgencia. Para tratarlo, lo rechazaron. El Senado lo rechazó. No lo puso en tabla. Y el Piñera volvió a contraatacar el momento que dijo... Oye, pero deberían hacer caso a lo que estamos poniendo... Y vuelvan a ponerlo en tabla. Lo está pidiendo de nuevo. Ahora, mucha gente se está movilizando con el tema del TTP... Porque además de eso tiene que ver con Monsanto, con las semillas... Con los espacios, con nuestra protección de datos... Porque se adueña de muchas cosas en el pacto. O sea, dejas muchas cosas abiertas y una de las cosas que quiere hacer Piñera... Esto es una suposición. Es dejar eso amarrado antes de salir. ¿Cachai? Para que después te cueste mucho desanudarlo. Sí. Igual, iba a cambiar un poco el tema, así que no importa. ¿Pero qué es lo que no nos conviene del TTP, negro? Firmarlo. Firmarlo como está. O sea, podríamos llegar a algún tipo de acuerdo más adelante... Pero el TTP no es el tratado que tenemos que firmar. Básicamente. Tenemos que ver otra forma de establecer esos lazos con estas transnacionales... Con este desarrollo. Porque si no, después te van a vender tus propias semillas. Básicamente, no vas a poder, por ejemplo... Tú guardas tus semillas. Vas a tener que volver a comprarlas. La semilla para... Estás obligado a comprarle semillas a Monsanto. A comprar semillas a Monsanto. O semillas que te van a vender, por ejemplo... No van a poder... Como están tratadas internamente, no se van a poder reproducir. Entonces tú vas a sembrar solo una vez. No puedes sacar semillas de eso... De lo que viene, ¿cachai? Entonces, este mundo que funciona en la agricultura, donde las semillas se toman del mismo... De lo mismo que cosechas, no va a poder ser. Y si lo quieres usar, vas a tener que pagarlo, por ejemplo. Bueno, te das cuenta que ahí tenías esta cosa de ciertos elementos que tú hablabas delante de las teorías de compilación, donde a ti te hacen pensar que efectivamente hay... Hay algo ahí de trastienda, ¿cierto? De poder respecto al dominio y lo neofascista, digámoslo así. Sí, a mí me cuesta igual creer en las compilaciones tan macro. Pero yo he visto algunas cosas de verdad terribles. O sea, digo, esto no puede ser. Desde los terraplanistas para adelante, ¿cachai? Como que el mundo se controla y los políticos no quieren que tú pienses que la Tierra es plana, que te están jodiendo. Los científicos no quieren que tú sepas que la Tierra es plana, porque patata. Oye, hay unos ingenieros en la Católica que son terraplanistas. ¿En serio? Sí. No creo. Sí. Si lo entrevistó Julio César Rodríguez hace como un año. Qué insólito. Julio César siempre ahí dando el golpe noticioso. Sí, no. Tremendo, tremendo. Pero a mí me cuesta caleta o me cuesta un montón adherir a estas teorías conspirativas como de forma y fondo. Me cuesta seguir las líneas y también me ha pasado mucho en redes sociales que yo he posteado algunas cosas de las vacunas. Mucha gente ha contrarrestado eso con información de lo vi en Facebook. Como, ya, pero lo viste en Facebook y demás, ¿cachai? No es que lo dijo Juanito. ¿Y quién es Juanito? No, un youtuber. Entonces, yo digo, de verdad, estamos siguiendo ese tipo de noticias o esa línea, porque yo puedo creer en alguien que hace un proceso de investigación relativamente serio, que te muestra algunos datos, pero si no tiene ningún tipo de... Solo porque se me ocurrió, es bien complejo seguir esa línea competitiva. Bueno, aquí hay un tema importante, porque además la gente tiende en las redes sociales a solo juntarse y leer información de gente que piensa como él, ¿cachai? Entonces, es complicado, porque, por ejemplo, otro día hablaba con una amiga que ella cancelaba, así, o borraba de Facebook a la gente que ella consideraba, combinaba cosas que no le gustaban, ¿cachai? Y yo decía, lo único que vas a lograr con eso es que te vas a dedicar solo con reducido un grupo de gente que piensa en las mismas guas que tú. Y eso es la antesala de una parcelación en términos de lo que la gente vive y piensa que es una desmembración social, finalmente, ¿cachai? Yo lo encuentro complicado, negro. Oye, hay un documental que está bueno sobre eso en Netflix, sobre el dilema de las redes sociales, digamos. Ah, y tratar ese tema en particular. Tratar ese tema en particular, que al final que Facebook, Instagram o las redes sociales particularmente, como están leyendo continuamente lo que a ti te gusta leer en cierto modo, te muestran solo ese tipo de material y al final quedas con mucho material solo de lo que te gusta. Entonces, después tu proceso de opiniones, todos opinan igual que yo. Claro. Todos creen lo mismo que yo. Y tú mirá ahí, de verdad, porque Instagram te mostró cosas para que tú te quedaras sin Instagram, para que compraran más. Pero es una burbuja que solamente encapsula ese momento. Y por eso es que sufren tanto estos pobres personas cuando salen y se dan cuenta que la gente no piensa como ellos, ¿cachai? Cuando hay problemas de opinión, yo me doy cuenta que las generaciones modernas tienen muchos problemas para discutir, negro. Sí, claro. O sea, no quieren. Se sienten mal, loco, así como que tú quieres decir, no estoy de acuerdo con eso y como que... Oye, no te pongáis con esa mano que se pone en todo ahí, ¿cachau? No, como... ¿Qué nace esto? ¿Quién hacía esto? Dulcic. Dulcic puso la mano acá y... Soy un hombre normal pero poderoso. El guatón del gas, el guatón del gas, ¿cordáis? 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 Sale de mi playa. Piñera también se puso así, que es como una ola, ¿no? Pero igual no te da penita eso, negro. No, no me da penita eso, negro. No, 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 no. No, no, estos tipos, que la gente se ofenda tanto por cosas. Sí, me da un poco la rata. Oye, Diego Pablo, tenemos seis minutos y vamos a hacer dos cosas en dos seis o siete minutos porque si no de afuera nos van a cortar. Lo primero, vamos a hacer carepalo. Ya, vamos carepalo. Un rapidito, un rapidito. Oye... Sin tanta previa. Tenemos a José Antonio Kass. Ya, José Antonio Kass. ¿Por qué es carepalo José Antonio Kass? Es porque le metió a la T.T. Marinovich a los candidatos a la constitución. A los RRN. A los RRN. Se la hizo, ¿no? Se la hizo, ¿no? Se la hizo así. Se fueron todos, cuenta la leyenda. Se fueron todos. Casi quedó solito ahí, metió, ¿cierto? Ah, espera, espera. Es que nos piden para los carepalo que... ¡Pack! Ah, pack. Cata de palos. ¡Chan! Ay, cambia la luz. Se cambia la luz. Se cambia la luz. Se cambia la luz. Se cambia la luz. Debería tirar la cortina. Fantástico, es que estoy emocionante. Mira cómo cambia la luz. La luz roja de carepalo. Ahí tenemos la luz roja, ¿no? La luz roja, ¿no? A ver. Está cambiando esto. Debería usted, cortina de carepalo. Ahí tenemos la luz roja. Ahí está la luz roja. La luz roja de los carepalo. Ahí te diríamos hablar de los presentes norteamericanos con la luz roja. De cualquiera. De cualquiera. De todo. De China. Luego hablamos de Satanás, podríamos usar la luz roja. Sí, bueno. ¿Te acuerdas que huele azufre dijo...? Huele azufre. Sí, Chávez. ¿Por qué no te callas? El español que le dijo por qué no te callas acá en la... En la... Tantas cosas otras. Oye, Pablo, vamos. Cara del Palo... Cara del Palo... Cara del Palo... Cara de Palo la semana tenemos a José Antonio box porque metió a la tele Marinovich en la lista del reheny. Básicamente por eso. El tipo la hizo, hay que decirlo. La hizo, Kastari. Eh... Esورso José Antonio box. Qué tipo. Yo aquí yo lo pillico porque el tipo es como inteligente. ¿Lo has visto en debate? Oye, lo he visto en Tik-Top... ¿en Tik-Tyl Exactly? ¿no? sale bailando con una cantidad de lobo voy a hacer cosas así es su paso de hecho el paso oye quién más tenemos los carepalos carabineros de chile están continuamente continuamente siempre ganan el día espero que no ganen pero siempre están oye también tenemos a otro nominado que es el fascista belmarc de la ultraderecha de no sé nación popular no me acuerdo cómo se manejo belmarc que fue el que salió disparando esta semana si yo yo vi así como cuando los pacos lo protegían en el fondo que hay que decirlo pero está bien que no lo deja si no queda ahorcado a ver belmarc es un pobre imbécil que se va a meter una manifestación con una pistola a dispararle a los manifestantes entonces obviamente que la turba gigante va y lo va a agarrar y lo va a matar y ahí entonces actúa carabineros lo defiende y yo concuerdo contigo o sea hubiese sido terrible que lo hubieran matado porque además si hubieran matado y además uno de esos sujetos o varios hubieran ido preso por un saco de hueá por una babosa porque hay presos de una babosa asquerosa como ese hueá si ese fue el hecho de paso ese tipo dijo que a propósito de un asesinato que hubo también de un tipo relacionado con estos fascistas que mató una mujer tengo un disco esa mujer algo así como que se lo merecía si es como que le puso la chapa a su amigo fascista también por haber matado una mujer caché entonces el tipo está loco o es malo que yo creo que está más loco que malo caché de abuelo está nominado los premios para la cara de balón ya para explicar carabineros de chile está tenemos acá a belmarc ya cabellos de chile tenemos los tres tenemos uno más por decir que o sea es que más debería hablar barba este cubillo y los cubillos que que va de constituyente primero cuando le hizo la campaña el rechazo 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 con argumentos por ejemplo que sólo querían ganar plata los que van a la constituyente que van a ganar nueve millones de pesos una cantidad de cosas y después de ella va y dice a no se me olvidó eso ahora sí quiero ser constituyente entonces me parece una cara de palo de tomo y lomo tenemos a cubillos como una sola meta cada cubillos y que me quita la paula del país sí lo que pasa que la bola nada diciendo que el proceso constituyente le pertenece a la al movimiento social ya la revuelta y ya ella diciéndose agua una cero dos a pese a la expusera no a ver no es que ya sea asquerosa el ps asqueroso entonces en el fondo yo no la conozco a ella nada no tengo idea qué cosa personalmente caché pero esta tipa está ahí metida en el poder con bachelet que trae usa tú te acordáis a bachelet le financiaron la pre campaña cachavi un tema y con tinglados también con sqm etcétera hoy escucho risa afuera decir quién gana este cara de palo de esta semana que estoy cerca porque yo soy la ultraderecha pero una sola lista y quedaron izquierdosos surdos lleguen a la constituyente vos surdos no van a censurar y el cual lo que va quien gana llegan a josé antenocas totalmente y eso con muñeca muñeca una cuestión es que yo de verdad lo encuentro así pero con un nivel de de catadurismo así que no puede ser más carevalo o sea de verdad josé antenocas se lleva el primer día yo creo que ya se lo ha ganado algunas veces no me acuerdo si lo miramos alguna vez deberíamos hacer un listado de esos no deberíamos tener anotadas esas cosas negras si las vamos pero abrí que los 20 programas lo dividimos 10 y 10 y cada uno para sacar la lista de verdad de lo que hicimos ya me parece hoy y el copablo antes de cerrar alguna recomendación me compre el libro de me voy a comprar un libro mayor me compre el big bang de mayor hasta el momento está muy interesante aún no me pasas el otro ah no no disculpa he estado muy ocupado ya muy ocupado como ganar un mes en realidad solo me tengo que bajarlo de la kindle al sacarlo sacarlo ya pero si mira lo compre hasta el momento no lo he terminado pero está bueno si es que hay algo que interesante de poder leer sobre los procesos históricos que estamos viviendo hoy día y hay algo que me parece fundamental que puede hacer un marco de sentido respecto a lo que pasa porque yo creo que para todos nosotros el estallido social fue algo que nos dejó un poquito desestructurado si bien es cierto muchos de nosotros sabíamos que una cuestión así en algún minuto iba a pasar que haya pasado yo creo que para todos fue un proceso de estupefacción por decirlo así como chucha que mierda pasó acá porque están los cabros chicos saltando los torniquetes y como hoy los que son los que son los torniquetes a cuatro días después tenía el metro quemado y millón y medio de personas hoy en el metro es que no sé no no sé yo 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 desconfío de cada dinero hay mucho porque confiar de ellos no 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 tengo idea que no está quemado el metro pero sigamos así bien yo creo que es importante darle un marco de sentido a lo que pasó con la revuelta a entender un poquitito donde estamos parados y creo que un libro que esté escrito está inscrito en claves simple como también bueno si hierco nos suelta esos por interno podemos hacer algo para que ustedes también lo lean junto con nosotros todo lo que está en la red dice un amigo el libre así que pongamos y el copado yo voy a recomendar bueno hemos hablado parece esto de gambito de dama la serie así si lo comentamos nosotros que con un poquito de ajedrez con el fox que está por ahí afuera también hemos estado jugando me ganó el otro día y que es una serie muy buena pero a raíz de eso me bajé el libro que también lo me lo he hecho y obviamente no lo pagué y lo tengo ahí si alguno lo quiere leer tengo gambito de dama para kindle pero también se puede para leer en el compu un libro muy entretenido muy similar a la serie ahora dentro de eso me puse a investigar un poco porque la serie pone una fe en fatal como protagonista pero el libro no es en ningún momento entonces también hay algunas críticas a la serie por no no adecuarse a esa línea del libro se entiende porque se hizo también para vender un poco más caché no sé de cosas además que es típico del gallo que se enoja porque la película no se parece al libro sí claro como parte no no sé cómo eso son como los predecesores de los ofendiditos de hoy oye pero sabes que yo leí un libro muy malo muy malo y la película me gusta harto que es forrest gump el libro es horrible loco por o sea pero malísimo la película es muy buena es muy entre dos a por lo menos muy entretenida yo lloré con forrest gump no sé tú me emocioné así ahora la peli tenéis que seguirla bien bien completa para entenderla porque tiene mucho 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 giro claro se encuentra con tres presidencias bueno no hablar de forrest gump en este minuto pero yo he leído un libro bastante malo y película bastante buena y viceversa también hoy el cual lo estamos cerrando el capítulo de hoy número 21 la revuelta se nos pasa bastante rápido nos tomamos un litro y medio de agua tenemos a los chicos de apícola y un bajo lonquén en redes sociales muestra la guilla no sé a qué cámara se ve bien o no estamos cerrando el capítulo de hoy estoy con voy a abrazar a mi miel también alternativa deseada de los chicos de aura ediciones también para que sigan a los cabros en las redes sociales aura ediciones chile no tengo el lado yo tengo el papelito al lado york el lado york son tan buenos que sólo que en el papel el lado york en bajo puente alto y abajo como 88 al fux a el estudio el escondido que estamos acá estamos cerrando el capítulo de hoy muchas gracias a todos los amigos comparten el capítulo síganlo en spotify síganlo en youtube si no lo pudieron ver y saludos a todos los amigos y amigas saludos a todos besitos besitos chao chao que les vaya muy bien y muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los que están acá haciendo posible este programa muchas gracias cabros hasta luego nos vemos saludos a los amigos y a las amigas nos vemos una próxima revuelta